Ya vamos a dar a conocer la semana próxima, espero que el miércoles, el plan de reapertura de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad cultural. Es decir, el término de la cuarentena. Claro, vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco a poco, con medidas sanitarias para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe, porque ya dije, duele mucho que se pierdan vidas humanas.